El Burj Khalifa, con 828 metros de altura, es el edificio más alto del mundo y llevó un tiempo de casi 6 años en construirse. Pero, ¿cuánto costó? ¿Cómo se construyó? Este imponente rascacielos de 163 pisos ubicado en Dubai comenzó su construcción conocida como Burj Dubai, Torre Dubai, el 6 de enero del 2004. Su inauguración oficial fue el 4 de enero del 2010, ya con el nombre de Burj Khalifa, en honor al jeque y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa Bin Zayed Al-Nahayan. La construcción contó con un presupuesto de 4 mil millones de dólares, que se incrementó hasta los 20 mil millones de dólares para el desarrollo completo del downtown Burj Khalifa. Parte del costo del edificio fue financiado por la familia del emir Mohamed Bin Rashid Al-Maktoum. Para la concepción del diseño, Dubai convocó un concurso a prestigiosos arquitectos. El diseñador ganador del Burj Khalifa fue desarrollado por la empresa Skydmore, diseñadores de la Torre Willis, antes conocida como Torre Sears y otros edificios. Su diseñador y creador fue el arquitecto Adrian Smith. En un principio el Burj Khalifa iba a tener el nombre de Groyo Tower, mediría 570 metros, lo suficiente para convertirlo en el edificio más alto del mundo, y se iba a situar en Australia. En un principio no tenía forma de rascacielos, sino que su diseño consistía en un prisma con una punta iluminada. Una vez ya ubicada en la ciudad de Dubai, su diseñador y creador decidió que la altura del rascacielos iba a superar los 700 metros. Fue entonces cuando se creó el modelo que actualmente se conoce. Para confundir a la competencia, a menudo se realizaron dibujos o renders con distintas proporciones y alturas del Burj Dubai, lo que cambiaba la estimación de la altura real del rascacielos. Por ejemplo, hay otro proyecto en el que se muestra al Burj Dubai con una altura de 1011 metros y 216 plantas. Durante su construcción, la altura se mantuvo en secreto, pero se estimaba entre los 800 y 820 metros, siendo este dato desmentido cuando el edificio llegó a su altura máxima. Unos 828 metros, el Burj Khalifa se compone de una base con tres alas, a las cuales ascienden cada una a distinta altura, y van haciendo que la estructura del edificio se vaya haciendo más pequeña. La posición de las alas forma una escalera en caracol con dirección a la izquierda que rodea el edificio, y sirve para contrarrestar los fuertes vientos y las numerosas tormentas de arena en Dubai. El rascacielos cuenta con seis niveles mecánicos, en donde se sitúa la maquinaria que rige los sistemas del edificio. Estos pisos pueden distinguirse en la fachada, ya que son más grandes que las otras plantas, y presentan un color de vidrio más oscuro. A partir del último nivel mecánico del Burj Khalifa, localizada a más de 500 metros de altura, la distancia de las alas cambia, y se hacen más pequeñas para que al final puedan tener un área disminuida, y termina el edificio en una punta, que es la antena. El sistema de la torre utiliza núcleos de hormigón de alta resistencia en cada columna, con lo cual se alinean los núcleos centrales en todas las columnas, para lograr una estructura sin movimientos, y con mayor resistencia a la torsión que la fuerza del viento pueda lograr. A partir del piso 156, la estructura es exclusivamente acero. El rascacielos tiene un hotel, que ocupa las 37 primeras plantas. Entre las 45 y 108, hay unos 700 departamentos privados. La mayor parte de las restantes plantas están ocupadas por oficinas, excepto por el piso 123, que es un mirador. El 124, un observatorio. Darby del Burj Khalifa requirió una combinación de ideales visionarios, y ciencia sólida. El proyecto acumuló un número impresionante de hechos, cifras y estadísticas. Al convertirse en el rascacielos más grande, realizado por el humano, ha roto algunas marcas mundiales, como por ejemplo, edificio con el mirador terraza más alto, superando al Empire State, edificio con el elevador, que viaja a la mayor distancia en el mundo, estructura más alta, sostenida sin cables, superando al Tokyo Sky Tree, la sombra proyectada por un edificio más larga del mundo, con una longitud de 2.467 metros, superando a la torre Jin Mao, en Shanghai, con una longitud de 1.117 metros. Vaya historia fascinante en un edificio de igual magnitud. No es extrañar que Duwei nos haya dado un edificio que, tranquilamente, en un futuro podría formar parte de las 7 maravillas del mundo moderno.